¿Qué es la carrera de Rosario? y con ganas de volver a hacer un auto de carrera sé que la copa es la copa convivencia es cierto todo lo que decía Alejandro el presidente del autódromo que hay que convivir y todo eso habría que enseñar también un poquitito a los políticos convivir porque no veo tan bien en la provincia de Santa Fe con la nación no digo de cuál es la culpa sino que también los políticos tendrían que aprender un poco de los deportistas a convivir, a relacionarse y a ser un poco más tolerantes si bien no he sido el ejemplo en vida porque cuando era joven no era muy tolerante dentro de las pistas pero ya que estamos con esto estaría muy bueno compartirlo con toda la ciudadanía esperemos poder estar la semana que viene temprano por aquí disfrutar un poco del río que tienen aquí en Rosario que está muy lindo si puedo venir con la familia para andar un rato en la arena y en la lancha y disfrutar vamos a venir y si me deja mi señora venir solo mucho mejor todavía para poder ver la rosaria y la cancilla menos gracias y les paso aquí con Mauricio Chaverano que todavía no sé en qué equipo corre pero el año pasado voy a correr con mi equipo bueno, buenas tardes saludar a toda la mesa Alejandro, a Miguel por la invitación una alegría enorme estar creo que voy a estar corriendo el fin de semana que viene con el equipo de Marco Di Palma como lo hicimos el año pasado así que una alegría ahí está, bueno Marco Di Palma venís con aire de revancha después de la pinchadora de goma que sufriste el año pasado Dios mío, qué cagada de la pinchada de goma por lo menos pinché en Rosario hay lugares que ni pincho así que faltando pocas vueltas pinchamos aquí en Rosario así que vamos a ver si esta carrera nos permite por lo menos subir al podio bueno, comentame cómo fue la pretemporada cómo te preparaste durante el verano nada, no se puede preparar durante el verano porque lamentablemente esta categoría no te deja probar así que yendo al río disfrutando de la lancha y aquí que es lo mismo que vamos a hacer aquí en Rosario cuando vengamos vamos a ir a la lancha para poder dar unas vueltas y disfrutar el río bueno, por último qué opinas de la chica que está allá atrás tomando sol están todas buenas las chicas acá en Rosario de la primera a la última está más buena que comer con la mano lo dije en la conferencia de prensa así que bueno tenemos la suerte de poder venir a Rosario y disfrutar de las mujeres los que venimos cada dos por tres acá bueno, vos que sos exclusivo acá de la top 3 ¿cómo ve las categorías para este año? para mí siempre es complicado porque no puedo ganar desde hace 7 años que corro así que vamos a ver si con la ayuda del piloto X podemos ir al frente poder ganar una carrera y foca vení para acá ¿qué opinás? ¿podremos ganar una carrera? yo creo quiero que esto quede grabado este 2013 es el año que Marco Di Palma no solo va a ganar una carrera sino que va a ser ganar una carrera y va a ser dos podios más o sea Marco Di Palma en el top 3 va a estar presente en tres podios quiero que quede grabado y que recuerden no sé quién lo dice bueno gracias y ahora le tengo un regalo a Marco yo te traje un regalo porque sé lo que me aprecias mirá ¿qué regalo? pero está ahí tirado en el pasto sola se hacen los agrandados ustedes pórtense bien un abrazo para todos hola ¿qué tal? ¿tu nombre? Tami bueno te cuento que allá los muchachos estaban bastante enloquecidos con tu performance tomando sol bueno es que hay música acá y veo que hay onda y bueno yo donde hay onda voy ahí estoy ahí estoy yo bueno me imagino que va a ser el 24 o en la top race me encantaría me encanta el top race me parece que es mejor que el turismo carretera claro espero que me inviten buenísimo ya vienen las entradas ¿cuál es tu piloto preferido? yo la verdad que ¿quién va a estar? Marquitos Di Palma pero bueno hay muchos chicos muchos chicos buenos supongo va a estar peleado el tema bueno Tami nos vemos el 24 entonces me encantaría un gusto la estoy pasando bárbaro chao yo la verdad que me encantaría Gracias.